El gobernador del estado Mauricio Curi anunció que se proyectan más de 627 millones de pesos para atender las necesidades más urgentes y rescatar el patrimonio afectado de los sanjuanenses, situación derivada de las lluvias que se presentaron recientemente en el municipio. No es tan solos, que vamos juntos y vamos adelante por ese San Juan del Río que de verdaderamente creo yo tiene mucho por dar y mucho que podemos poderlo llevar al siguiente nivel. El total de las viviendas censadas hasta el momento son 1.960 y digo hasta el momento porque por instrucciones del gobernador se abrirá una semana más para poder censar algún daño en alguna afectación que tenga alguna vivienda. Calculamos una inversión de 27.6 millones aproximadamente. Se realizarán 13 obras, serían tres diques. Seis puentes, un kilómetro de Santiago en el Río San Juan, 600 metros de Santiago en el brazo auxiliar, dos cárcamos de bombeo. El ejecutivo del Estado emite un acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades municipales de los 18 municipios y se gira instrucciones a los servidores públicos del Estado que son responsables del desarrollo urbano, vivienda, ordenamiento de los asentamientos humanos a fin de que se dé cabal cumplimiento a las disposiciones que en materia de desarrollo urbano están contenidas en la Constitución del Estado, Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano del Estado, Código Penal y la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Se atendieron ahí para canalizar al Instituto de la Vivienda, al Infonavit, 340 familias, de Foviste fueron 48, por parte del municipio se atendieron 130 familias, en el módulo médico 69 atendidos, otros 3 de CDSOC, ya teníamos ahí censados 102 que se les dio orientación y no censados 144 para ser el total de las 590 familias.